¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? Nos conozco ¿Y por qué me miráis así? Con esas miradas que me hacen creer Que en el mundo no existe nadie como tú Y que solo tú Creas esas miradas que invaden mi vida Como lanza que atraviesa mi ser De principio a fin No os conozco pero te extraño a ti Nunca más te vi pero en mi corazón Ahí estás No podré olvidarte No podré dejar de pensar En ti En ti En tu corazón En tu mirada En tu forma de caminar En tu sonrisa En tu forma de ser Donde vayas ahí estaré Porque donde estés te buscaré Donde quiera que estés Ahí estaré Porque te amaré Por siempre ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? No os conozco ¿Y por qué me miráis así? Con esas miradas que me hacen creer Que en el mundo no existe nadie como tú Y que solo tú Y que solo tú Creas esas miradas Que invaden mi vida Como lanza que atraviesa mi ser De principio a fin De principio a fin De principio a fin De principio a fin